...como estratega, como estratega político de alguna forma ya estuvo planteado, pero el aspecto de estratega militar. Después de los sucesos del 27, a ninguno de nosotros se nos cruzó por la cabeza la posibilidad de un golpe, y mucho menos de un golpe militar. Cosa que hasta hace muy poco tiempo era una posibilidad, un elemento que por lo menos nosotros lo veníamos trayendo en el inconsciente. Ahora ni siquiera eso. Néstor desarrolló una política hacia las Fuerzas Armadas que las derrotó, ya estaban caídas, pero las terminó de rematar sin un solo tiro. Las desintegró democráticamente. Y eso es algo que también es de destacar, porque los grandes grupos del Poder Económico el día 27 de octubre se encontraron que en este nuevo escenario definitivamente no tenían un brazo armado. A la inversa, nosotros estábamos armando nuestro brazo. Lo estábamos armando con esa juventud que estaba en la plaza. Yo disiento con que fuimos desorganizados, que no había organización. Puedo decir sí y aceptar que no estábamos encuadrados, pero había una organización. La organización espontánea. La organización que nos permitió llegar a la plaza ordenadamente. La organización que estaba en el espíritu de lo que Girotti comentaba, de la CGT y la CTA. La organización de querer, de asumir ese momento, tomar ese legado y llevarlo adelante. Esa gente que de alguna forma, ese pueblo y esa juventud que largó las consignas y no cualquier consigna, se fue marcando una línea que hasta Cristina seguramente de alguna forma va a determinar en función de lo que escuchó, de lo que la gente decía, de lo que la gente pedía. Lo de Cobos no era cualquier cosa. Lo de hasta la victoria siempre no era cualquier cosa. Y en esa derrota que se le infligió a los grandes grupos a través de todos estos siete años, había un elemento fundamental. El poder que ellos tenían, que tienen, estaba contrarrestado por esa organización espontánea que nos llevó a la plaza S-27. El velatorio, se produjo un hecho increíble, maravilloso. Las cámaras de televisión enfocaban el cajón con el cadáver y un poquitito más arriba, el retrato del Che. La consigna que se cantó dentro de la Casa Gobierno era hasta la victoria siempre. Y realmente yo en ese momento sentí que por otros métodos estábamos saliendo de la derrota y llegando adelante. Por supuesto, en ese momento tuve presente a nuestros 30.000 compañeros japanecitos. ¿Quién de nosotros podía pensar esto? ¿Quién de nosotros podía pensar que dentro de la Casa de Gobierno, cuando nosotros aspirábamos o creíamos que el poder se tomaba, una forma era tomar la Casa de Gobierno? ¿Quién iba a pensar que 30 años después íbamos a estar adentro de la Casa de Gobierno con la figura del Che en el Salón de los Libertadores, presenciando a un pueblo que le gritaba a su presidente, a su expresidente, a su compañera presidenta, hasta la victoria siempre. Yo creo que eso formó parte de una estrategia, una estrategia militar. No llegamos por la lucha armada, no llegamos por las organizaciones armadas. Él seguramente, no lo tengo en claro, no participó de esa posición y de esa teoría, pero sí de los principios que tuvimos para llevar adelante eso. Y él por otra táctica llegó exactamente a lo mismo. Si eso no es una estrategia militar, bueno, ¿qué es una estrategia militar? Yo quiero adherir a lo que se habló de Cristina, a lo que señaló Rodolfo Amagui, a lo que señaló que ni sobrevalorarla ni subestimarla. Cristina salió junto con él y se hicieron juntos y forman parte de un mismo riñón. Y la capacidad que tuvo Néstor de infligirle una derrota al imperialismo norteamericano, en más de un momento, pero especialmente en Mar del Plata, es comparable. Es decir, yo creo que el Che que estaba presidiendo ahí, cuando él planteaba uno, dos, tres, mucho Vietnam, por otro método, Néstor lo hizo. ¿Qué quiere decir? Lo llevó al campo, a un sitio donde Néstor era local y le puso el alcar al carajo, pero además le puso, nos dio el estadio Mar del Plata donde estaba Chávez y el que iba a ser el futuro presidente de Bolivia. Si eso no es infligirle golpes al imperialismo, ¿qué es infligirle golpes al imperialismo? Pero eso lo hizo de local. Y entonces ahora quiero comparar lo que hizo Cristina de visitante, que no es muchísimo menos. En Alemania le contestó, y de visitante, a Angela Merkel, respecto al tema de la deuda, con un respeto y una dignidad que es propia de lo mismo que hizo Néstor. Y para reforzar en la apertura de la Feria del Libro, cuando el canciller alemán, delante de dos mil personas, su directorio completo, rescata nuestros orígenes europeos, ella lo toma, le dice que sí, cuando le toca hablar, y reafirma, ah, el canciller alemán apela, todo preparado, todo organizado, a la frase de Borges de exaltar nuestros orígenes europeos. Y ella le contesta, cuando le toca hablar, primero la intervención de Cristina en la apertura de la Feria de Frankfurt comenzó, y eso para nosotros, para todos los argentinos, pero especialmente para nosotros, con el homenaje a los 300 escritores desaparecidos, en la persona de Elsa Wester, que la hay presente. Realmente eso era impensable en cualquier momento, en cualquier lugar, pero además le contesta al canciller alemán y de visitante, que efectivamente nuestros orígenes europeos, ella reconoce que sus cuatro abuelos son europeos, tres españoles y un suizo, pero que además Argentina, de ese origen europeo, tiene sus orígenes de los pueblos originarios, de las culturas originarias. Y lo toma a Cortázar, contestándole a la de Borges, diciéndole que Argentina, después de Malvinas, había reencontrado su destino latinoamericano. Con esto quiero decir que Cristina no es ni un poquitito, nada menos que Néstor. Y creo que con nuestra participación, apoyándola a Cristina, pero donde Cristina también se apoya en nosotros, vamos a poder construir. Finalmente, tomando lo que dijo Jorge Testero y lo que planteó, no me acuerdo quién fue, respecto de los orígenes, yo tampoco provengo del peronismo y tampoco era kirchnerista. El 27 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, yo ya no pude sostener más el discurso, no soy kirchnerista. A las 6 de la tarde, el 27 de octubre, yo sentí que todos éramos kirchneristas. ¿Y por qué lo sentí a las 6 de la tarde? Porque a las 6 de la tarde entré a la plaza. Y cuando entré a la plaza y vi a nuestra gente, pero especialmente a nuestra juventud, sentí que nuestra generación del 60-70 estaba de nuevamente en la plaza y que esta vez ni nos íbamos ni nos iban a echar. Gracias. 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 Gracias.